La muerte de Abel Antonio, en mi tierra la sintieron los muchachos Fueron cinco noches que me hicieron de velorio, para mis nueve noches todavía me deben cuatro Pobrecita madre mía, con mi muerte lo mucho que sufriste Abel Antonio no muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite Toda la familia mía, que mi muerte la lloraban con duda Abel Antonio llegó a los cinco días, se ha presentado vivo para levantar su tumba Abel Antonio no llores, que no les pasa a los hombres Abel Antonio no te pongas a llorar, que sale a pasar, que sale a caminar El caso lastimoso es el que me ha pasado a mí, para que no le pase a otro yo se lo vengo a decir Oigan lo que es esto, se acaba entre los dos, me gana la muerte o me la gano yo Esa muerte que me acumula, para que este negro muera, que no me cabe en sepultura, que yo vivo adentro y estoy afuera Música 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 Música